Equipo, estamos en un deslinde de fincas. Esto es muy importante porque hay que analizarlo muy, muy bien. Nosotros cuando vamos a un deslinde de fincas, de fincas que hemos vendido, vamos con todo. Vamos con la escritura, vamos con las referencias catastrales y analizamos todo. Es decir, en este caso es la referencia catastral 33 003A 008 00012, pero para los que manejéis ya por polígono y parcela, estamos en el Consejo de Amieva, polígono 8, parcela 12. ¿Para qué ha compiado este señor las fincas? Las ha compiado para poder plantar manzanos, que los tenemos y os lo voy a enseñar ahora mismo aquí. ¿Por qué? Porque esa plantación de manzano le va a generar recursos directamente. Pero has plantado muy junto para después... Ah, vale. Para que sean de la misma añada. Ah, vale. Y después los vas pariendo. Ha hecho un vivero de manzano, de acuerdo. Te lo he tejido. Y ya algunos han dado... Es buena tierra, ¿eh? Algunos han dado, ¿eh? Toda esta plantación va a ser una plantación de manzanos centrada para la venta a llágares. Y mira, hoy en el comercio, si enteáis, veréis que es necesario plantar manzanos. Porque va a haber una demanda de manzana. Y esta es la realidad. Esto es una fórmula de negocio. ¿Para qué quiero la tierra? Ahí lo tenéis. Ese es el hecho. Está en la tierra. Está plantando manzanas. Por cierto, ese es el mismo que compró la finca con agua. Lleva varias fincas. Tiene un modelo de negocio en donde va plantando manzanos y hace que sus fincas tengan manzanales. Y hace que la tierra gane valor. Eso es el vuelo. Y encima con una producción anual que le daría un beneficio recurrente. Hay muchas fórmulas. ¿Para qué comprar una finca? Para dar riqueza. Y si tienes un problema desde el INDE, nos llamas www.grupogain.es 984-28-0228 Y lucharemos por defender los derechos de tu tierra.